La tarde del miércoles anterior, un joven motociclista fue ultimado a tiros a unos metros de la clínica del Issste en esta ciudad de Uruapan. Los maleantes, una vez perpetrado el crimen, huyeron en un vehículo. Lo anterior se registró cuando la víctima circulaba a bordo de una motocicleta de color negro con amarillo sobre la calle Estocolmo y a la altura del templo de la colonia Foviste. Desconocidos armados comenzaron a dispararle y enseguida huyeron. Algunas personas observaron al afectado tirado sobre la carpeta asfáltica y de inmediato pidieron ayuda a las líneas de emergencias, acudiendo en una primera instancia a los paramédicos de la Policía Municipal. Sin embargo, el susodicho ya había perecido. En la escena del crimen quedaron regados al menos 10 casquillos percutidos, por lo que los uniformados acordonaron el perímetro para evitar la contaminación de indicios y solicitaron intervención de las autoridades investigadoras. Durante las primeras diligencias efectuadas por el personal de la Fiscalía General del Estado, el oroxizo no fue identificado, siendo enviado su cuerpo a las instalaciones del seméforo local, en espera de que acudan sus deudos a reclamarlo, informó Parra 113, Luzma Cervantes.